Una de las ganadoras del giveaway que realizamos en colaboración con Uniblock nos pidió diseñar el interiorismo de su recámara. Aquí te dejamos el antes. Este es el resultado. Como podrás ver, optimizamos los espacios al 100% y también cambiamos la distribución del mobiliario como ella lo tenía pensado. Así ganamos mucho más espacio tanto visual como funcionalmente, ya que en este acomodo sí pudimos optimizar el espacio para tener un gran closet. Al mismo tiempo de que cabe una cama queen size, con espacio suficiente para tener un buró de cada lado, además de un pasillo funcional y cómodo. Y para hacer aún más funcional y práctico el espacio, diseñamos este mueble multifuncional. Para el interiorismo de esta recámara nos apoyamos de una paleta de colores neutros, para añadir un toque de amplitud visual así como de sofisticación. E incorporamos pequeños apliques de color en la ropa de cama, con una tonalidad rosa más compleja. Para añadir feminidad pero seguir con la sofisticación en el espacio. Esperamos que te haya gustado bastante el resultado tanto como nuestra ganadora. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya que pronto estaremos anunciando más giveaways.